Dile al DJ que el party llegó, porque pueden ver que llegué yo Se ve de la calle como prendió, búsquete lo que estamos cargando Soy un auto, 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 un auto Mira mis ojos y ya saben eso, vieron el fuego y se acercaron de afuera Se siente como quema y estos cuerpos que, que, que Vieron el fuego y se acercaron de afuera, se siente Ya saben que me rifo por deporte, desde el piso hasta el norte Y arrancamos a volar, ya estamos que flotantamos Hoy nos despegamos, hoy ya estamos ready Dile al DJ que el party llegó, porque pueden ver que llegué yo Se ve de la calle como prendió, búsquete lo que estamos en calor Nueva corona agua rifada Con agua carbonatada, toque de alcohol, limón, más jugo de fruta natural y 90 calorías Las nuevas rifadas de corona ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!